Vamos a hacer galletas con chispas de chocolate. Vamos a usar una taza de mantequilla que son 230 gramos, tres cuartos de azúcar morena y tres cuartos de azúcar normal. Vamos a usar dos huevos, una cucharada de vainilla, dos tazas más un cuarto tazas de harina, una cucharada de bicarbonato, dos tazas de chispas de chocolate y si queremos una taza de nueces picadas, pero nosotros no queremos con nueces picadas. Bueno, vamos a cremar la mantequilla con el azúcar. Con el azúcar normal y con la azúcar morena. Vamos a batirlas ligeramente. A que se acreme. Y vamos a ir poniendo el bicarbonato. Ahora vamos a cernir la harina poco a poco. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Bien. Vamos a poner Vamos a ponerle los dos huevos y la cuchara de vainilla Vamos a mezclarla con la cuchara o con la batidora Vamos a ponerle los huevos y la cuchara de vainilla Vamos a ponerle los huevos y la cuchara de vainilla También pueden mezclarlo con el globo o con la mano Como ustedes quieran así la mezcla Bueno ya que está la masa así Si ustedes ven que les queda muy blanda Le van a echar dos cucharadas más de harina Pero a nosotros así nos quedó bien Vamos a ponerle casi todas las dos tazas de chispas de chocolate Vamos a dejar unas para decorarlas cuando las tengamos en el molde Muy poquitas vamos a dejar Miren más o menos casi todas Vamos a echárselas Vamos a dejar Poquititas Para decorar en el molde Ahora vamos a hacer la mezcla Que se integren bien las chispas de chocolate Y ya está la mezcla Vamos a ponerla en una Vamos a refrigerarla nosotros Pero como les digo no necesitan refrigeración Ya que la masa está Nosotros la refrigeramos Pero no se necesita refrigerar Ahora vamos a ponerla en el molde Aquí tenemos el molde Le pusimos mantequilla y papel encerado Vamos a poner la galleta Esta si hay que ponerla separadas Porque se extiende Entonces si hay que dejarle cierto espacio Vamos a ponerla así Otra aquí y otra Así deben de ir separadas Para que no se nos pegue Ponerle las chispas que habíamos guardado Estas Vamos a ponérselas encima Vamos a ponerlo Decirles que ya están 3, 6, 9, 12 Nos salieron 18 Y todavía nos queda masa Entonces vamos a ponerlas en el horno Las metemos al horno Cerramos Cerramos Y vamos a Las pusimos Igual Que todas las galletas Que hemos hecho A 230 grados 230, 260 De nuestro horno Vamos a esperar Ahí 12 minutos Bueno ya están las galletas Vamos a sacarlas Así nos salieron Como Pusimos 18 De preferencia Ustedes pongan 15 Y si no quieren ponerle papel encerado No le pongan Porque se pegan en el papel encerado Vamos a dejar que se enfríen Bueno tardaron 20 minutos En hornearse Vamos a Ponerlas en un plato Aquí están nuestras galletas Como les decía antes Este Yo les aconsejo Que no le pongan papel encerado Y tardan 20 minutos Con el horno De 230 260 grados Que es el que está abajo De la máxima temperatura Solamente 20 minutos